En el mes jubilar de Charati, canotaje y camarotaje, naturaleza y aventura extrema, full adrenalina, este viernes 5 de julio, en las aguas turbulentas del río Vilcanota, gran canotaje y camarotaje, ruta Rosario Mayo-Puente Charati, a partir de las 10 de la mañana, invita Comufe Charati 2024, siente la magia, siente la diferencia. Gracias por ver el video.